El día de hoy se llevó a cabo el segundo foro de crianza positiva, donde se ha estado platicando estos cambios de paradigmas de cómo educar a un niño o a una niña, a lo mejor por herencia, por costumbre, lo decía la misma maestra Pilar, a lo mejor nosotros como adultos fuimos criados con la ley chancla, con el cinturón, con el regaño, con la humillación, con el pretexto de algo te va a servir en algún momento y cuando seas padre me entenderás. La Secretaría de Educación de Veracruz, que ha sido un aliado muy fuerte en estos meses para Asipina Municipal, porque también nos ha permitido entrar a las escuelas, poder platicar con los maestros, quienes hoy colaboran también como público, está la UPAP de Amatlán, está la Escuela de Enfermería, está la Icatec, están agentes y subagentes municipales. Vamos a que el próximo año tengamos este tipo de eventos y que está totalmente invitada a la sociedad civil. Córdoba, juntos por el Renacimiento.